Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. El equipo femenil que recibe al Necaxa. Y nosotros estamos en vivo. Acá arranquen ya los primeros 45 minutos. Cruz Azul es el encargado de mover la pelota. Trabajo y del desarrollo que intenta tener este equipo ante Cruz Azul. La posibilidad de vivir algo importante. Y atención que viene el centro a ese segundo palo. No van a poder llegar al centro que buscaba justamente a Castro. La acaba perdiendo en esa zona. Tenorio, y cuidado que viene el Necaxa. Ese balón que va hacia adelante, le pegó de derecha. Excelente la guardameta, Carla Morales. Y con las dos manos acaba mandando hacia un costado. Vendrá el tiro de esquina y punta de la izquierda. Sí, muy buena la manera en como achica y como termina enviando el balón a... Necaxa quiere irse arriba del marcador. Y esta puede ser de peligro. Alvarado le pega el centro que va a segundo palo. La guardameta quedó. Ahí el esférico vivo acaba complementando defensivamente. Intentan hacerla individual. Por ahí la pelota a Leslie Horta. Pero viene Romero dentro. El área Romero ganó. Y esto puede ser Romero. Le va a pegar a puerta. Romero de derecha. Ah, excelente la guardameta. Doris Mesa se quedó con el balón. Sí, tiene buen juego aéreo, ¿no? Doris sabe leer su... Y apoya el Cruz Azul. Así que Miguel hazle el favor a Baca. Miguel, por favor, te lo agradeceré eternamente. Balón que va hacia la izquierda con Romero adentro. El área Romero le puede pegar. Pide en falta. Penalty. Penal sobre Susana Romero después de una jugada individual extraordinaria contra Mesa. Monroy le pegó. Excelente, Doris Mesa recostando sobre la derecha. Castilla nos manda sus opiniones. Acá Carlos nos dice que él no creía que no era penal el disparo. A primer paro que se acaba quedando bien. Ahora está enfrentando al Necax. Perfecto, bien Alvarado con el disparo, pero se queda sin ningún problema. Gail de Jesús, también Excel Cruz. Y va por la pelota, por la tiene Brenda García. Buena pelota en profundidad para Romero. Van a esperar dos adentro del área. Romero va a hacer el freno de mano. Va a encarar y va a ganar. Atención con Romero. El centro que va hacia adentro del área. Está habilitado y hasta puede ser el disparo de Villuendas. Ah, qué marropa, pero mejor estuvo el cruzamiento defensivo de Karen de León. Impidiendo el primero del partido. Cruz Azul es mejor. Porque no estaba Dani Espinosa por selección. Pero con Marlene Campa, con Destiny Durón, el refuerzo, Jenny Muñoz. Lo estaba haciendo de maravilla. Viene una serie de lesiones que a ver cómo le va a hacer a la América entre lesiones y convocadas. Hoy se viene Tenorio Palo. No sé si entra esa pelota. Gol. Gol. De la máquina. Le pegó de larga distancia a Tenorio. Importante el momento en el que llega porque seguramente esto romperá un poco el juego. Abrirá más al Necaxa y podríamos ver más anotaciones. Ya acá viene la máquina. Quiere buscar más atención. Que viene el disparo de parte de Romero. El balón se va desviado. Con derrota. En esta ocasión, bueno, ya por lo menos tienen dos victorias y rompieron esa mala noche. Y acá termina el partido. La máquina de Cruz Azul está venciendo al Necaxa por 1 a 0. No.